Música Una vez más, fuimos objeto ayer de un show mediático propiciado desde la Embajada del Brasil por parte de José Manuel Zelaya Rosales, que queriéndose ir para México debía nada más porque quería ir para Dominicana y después para Cuba a hacer el show y a seguir con la estupidez y la tontería con los países del alba. Pero en el paquete quería llevarse a Russell Tomé, que tiene cuentas pendientes con la ley y tiene que enfrentarlo, no se puede ir, aparte de que no es de la familia, por lo menos nosotros no sabemos que sea de la familia. Y además quería llevarse a dos generales venezolanos, que son los que le dan la seguridad personal a el expresidente Zelaya. Él quería irse de huésped distinguido para México, pero cuando le dijeron que tenía que irse de exilado y que una vez que llegara a México no podía salir de México, ya la cosa ya no le gustó, sobre todo porque tampoco podía llevarse el combo. Así estaban las cosas anoche, en medio de un show mediático, con los gritos y los ajetreos de la prensa y también con el abuso que cometieron algunos que dicen llamarse de la resistencia golpeando a un periodista del canal del Estado, que él no hace nada más que cumplir con su obligación. Esta intransigencia es justamente lo que nosotros hemos condenado desde nuestras emisiones en Maya TV porque los periodistas andan haciendo su trabajo. ¿Por qué razón tiene que violentársele su derecho de informar y por qué razón tiene que venir algún sector a golpear a alguno de los periodistas? Nos parece aberrante esa conducta de parte de estas gentes que andan apoyando a Manuel Zelaya Rosales que por su parte dice que él es pacífico, que él todo lo quiere en paz, pero los hechos nos están diciendo lo contrario porque esas muertes de esos coroneles no son algo así al azar, son cosas premeditadas y hechos por gente venida desde Sudamérica. Por esa razón, nosotros insistimos en que los gobiernos de América Latina y en especial del Brasil tienen que respetar nuestra soberanía nacional, aquí no es un potrero, no pueden venir a hacer y deshacer lo que les dé la gana. Si antes, antes vino acá a gritar estupideces Chávez y nos consideraba un potrero porque decía que el presidente nuestro era un comandante vaquero, lo cierto es que ahora la situación ha cambiado y nos merecemos respeto de parte de todos los países del mundo, en especial de los países del titiritero dueño del petróleo de Venezuela, Hugo Chávez, que siempre está metiendo las narices en nuestro país y lo mismo del Brasil que ha caído desde lo más alto a lo más vil con sus relaciones exteriores con el mundo y sobre todo con Honduras porque antes a Brasil se le consideraba un país que manejaba las relaciones exteriores, su cancillería impecablemente, pero han caído torpemente a los pies de cómo ha querido manejar los Hugo Chávez. Qué pena por un país que es prácticamente una potencia mundial y ha venido a caer tan bajo. Más respeto exigimos para los países del mundo entero. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtrupo.